¿Qué pedo caballos de este enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos Este va a ser su noticiero semanal Como ya estaban acostumbrados Ya sé que la semana pasada no hubo Pero no hubo noticias, yo digo que no hubo y me vale madre La única fue que ya anunciaron el Playstation 5 Que está en desarrollo y me vale pito No, la verdad no pudimos grabar por cuestiones técnicas Pero les trajimos mucho contenido Pero aquí está su noticiero semanal En esta ocasión vamos a hablar Un poco de Red Dead Redemption De señores que usan a sus hijas para robar Y demás waifus, 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 waifus Porque todos estamos jariosos por las waifus No los quiero hacer por este tiempo Así que corre video La primera noticia es de Red Dead Redemption 2 Y lo más importante es que su campaña va a durar Más de 60 horas O sea si eres un pro te la vas a acabar en 60 horas Mínimo, pero no creo que te la acabes en este tiempo Yo creo que mínimo te echas unas 70 Y ya si te lo quieres acabar al 100% Seguro van a ser como más de 100 horas Y hablando de 100 horas Los que si se echaron 100 horas Pero a la semana Fueron los del equipo desarrollador de este juegazo Porque ya anunciaron los de Rockstar Que los del equipo de Red Dead Redemption 2 Se echaban 100 horas semanales Trabajando en el juego Y como no Si ya dijeron que tiene Más de 500 mil líneas de diálogo A la verga Que tiene NPCs por todos lados Que puedes hablar con aldeanos por aquí Aldeanos por allá Aldeanos por acuya Puedes hacer un chingo de cosas en este juego Es un mundo abierto muy muy grande Muy cabrón Muy divertido La verdad estoy muy emocionado Porque salga Este lo vamos a traer así Día 1 Como lo trajimos con el Black Ops Y vamos a jugarlo aquí en este canal Tan bonito Que les gusta Tanto La verdad a mi me parece Que estuvo muy chingón Que este equipo se rifara así Con 100 horas a la semana Que es un chingo Para traernos un juego tan bien hecho Y tan chingón La segunda noticia es de Fortnite Y es que Han anunciado por fin Los torneos Si tú crees que estás al nivel de ninja Ya te vas a poder dar contra él Si lo demuestras en el campo de batalla Obviamente yo no voy a estar a ese nivel Pero los voy a ver muy felices Los de Epic Games Anunciaron que este modo Entrará en el siguiente patch Que es el 6.1 Va a ser como un evento Que va a durar ciertos días En este mientras más jueves es mejor De todas las partidas que te eches Vas a acumular puntos Dependiendo cuántos mates Cuánto duraste Si eres buen compañero Y todas estas mamadas de gays Entonces Si lo haces muy muy bien Te van a meter en un batch De los buenos Y de ahí Te vas a meter al otro torneo Más chingón O sea Vas a subir de categoría O sea En un verdadero torneo Contra ninja Y todos estos güeyes Que se rifan tanto Si a ti te interesa mucho esto Va a haber alfas Para este torneo Va a haber de solo Duo Y squads Obviamente Los días que va a estar abierto Este alfa del torneo Va a ser del 16 al 21 de octubre Para el de solo El de duo Va a estar del 23 al 25 Y el de squads Va a estar abierto Solo los viernes Para que te gastes Tu viernes Aquí jugando fortnite Va a estar los viernes De octubre 19 Hasta noviembre 30 Este va a ser el que más va a durar Entre comillas Porque pues van a ser ciertos días Nada más Ustedes que piensan Les gustó este modo torneo Les hubiera gustado otra cosa Creen que va a estar a nivel de ninja Creen que son noobs como yo No sé Sigan jugando Antes no me gustaba Pero ahorita ya me gusta mucho Esta noticia es cortita Y la quise meter Porque se me hizo un poco extraña Es que hay un mame muy grande Con los perros En el Call of Duty Hay una clase en el Call of Duty Que se llama nómada Que su poder O su ulti Por así decirlo Es tirarte unos perros Para que te chigan y te maten Entonces el mame surgió Porque todos dicen Verga Es una edición muy muy difícil Matar al perro Y sentirme horrible conmigo mismo O dejar que el perro me mate Pero wey Estoy seguro Que si estás en el caso real De que un perro Así entrenado para matar Se viene contra ti Y tú tienes una pistola Le vas a dar No te vas a dejar morir A menos que seas yo Porque me quiero suicidar Pero nada más Porque es tu instinto No te vas a dejar morir Yo entiendo que El mame de los perros Y que cuidarlos Y lo que sea Pero pues ahí es la puta guerra O sea literal Si no te matan los perros De ese wey Te mata ese wey O sea no Mame O sea pinche mame De los perros Pero bueno Esa es una noticia rápida La siguiente Es que Un señor canijo Gandaya y ratero Hizo algo inimaginable Para robar Consolas de Nintendo Switch De 10 Y hasta Game Boys Esto es que había Una máquina expendedora De estas consolas No sé por qué Qué chingón Que en tu ciudad Tengan eso Porque es así como Ah me voy a comprar Un Switch Ah pues voy a la máquina Me lo compro No mames Pero bueno Había una máquina De estas cosas Y un señor oportunista Dijo No pues por qué no Voy a meter a mi hija Por el cuadro Donde salen las consolas Porque igual cabe Y que me vaya pasando consolas Y ya me pelo con las consolas Y con mi hija Y me hago millonario A la verga Imaginemos que Esta es su hija Introdujo a la hija A la máquina Agarraba las consolas Y se las pasaba al señor El señor iba sacando Un chingo de consolas Pero ellos no contaban Con que alguien les tomó Un video que se hizo viral Agarraron al viejo este Y obviamente le pusieron Así un chingo de cargos Por robo Por usar a la niña Para robar Y por un chingo de madres Y entre ellas Ser mal padre No sean malos padres Sean buenos padres Y entonces Pues metieron a este viejo Cuchino a la cárcel Y a su hija Le dieron un nuevo hogar Así como Andy Le dio un nuevo hogar A sus juguetes Esta es una historia Muy triste Y a la vez está muy cagada Pero no roben chavos No mamen No hagan este tipo de mamadas Y menos usen a los niños Para robar No me jodan La última noticia Ya para salir de estos temas Del robo Vamos a continuar Con los temas De las waifus 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 Porque Bowsett No para Bowsett sigue en carrera Y ya tumbó A Rosalina Indie Rock Porque ahorita un wey Que hace mods Para el Celeron Of The Wild De la PC Porque para Switch No se puede Hizo un mod Para que en vez de Link Controles a Bowsett Y esto no me parece malo O sea si te gusta Bowsett Y quieres jugar con ella Pues está bien Bájalo Nada es que hay unas ropas Que si están muy cochinas Que sale así casi casi Mostrando todo la Bowsett Y eso ya se me hace Pirujo y cochino Y viejo lesbiano No vean esas cosas Son marranadas Nada es que les guste el hentai Pero Si quieren jugar con Bowsett Ya saben Bajen el emulador Bajen el mod La verdad es que Aunque sea un mod Y aunque sea de la Bowsett Les quedó bastante chingón Si conocen un mod cagado De algún juego Mándenlo Y aquí lo jugamos Porque a mi me gustan mucho Esas tipos de cosas Están muy cagadas Si te gusta Bowsett Juega al Zelda con ella Y para los que no hayan visto el final Que casi casi te besas con Zelda Pues Una escena lesbica Muy bien Apoyando la comunidad LGBT A la verga Hay varios que dicen Que los saludan Entonces Pierre Saborio Saludos Danny del Bosque Saludos Unguis Crack Saludos Real Jack Cabrero Me pregunta Recomendarías Comprar una Playstation 4 Y me puso una historia Muy sad De que cuando se compró La 10 Salió la 3DS Y cuando se compró El Wii U Salió el Switch Cosas así Mira carnal Yo creo que tienes Muy mala suerte Entonces no te la compres No vale la pena Nada es cierto La verdad es que la Playstation 4 es una consola muy buena Pero si te gustan mucho los juegos japoneses O estilo RPG O de mundo abierto Porque si no Yo creo que no vale la pena Que te compres esta consola La verdad está muy buena Pero si no te gustan esos juegos No le veo sentido Mejor espérate Mejor espérate ya al Play 5 Y ya inicias con todo BiancaVic23 Me pregunta Olis ¿Te consideras un Nintendero? Pues Olis Y la verdad Es que Si y no O sea Si porque me encanta Yo creo que La mayoría de mis juegos preferidos Vienen de Nintendo Y creo que Nintendo Es una compañía que hace Historias muy chingonas Muy vergas Que te llegan neta al corazón O juegos que te entretienen demasiado Y son para jugar con toda tu familia Lo que más me gusta a mi De los videojuegos Es divertirme con las otras personas Porque así Porque ven que Tu pasatiempo es algo divertido Y les gusta hacerlo Y cuando te llaman Dicen Oye hay que echar el Mario Party Hay que echar el Smash Hay que echar el Mario Kart Que son juegos que todos pueden jugar Está muy lindo O sea Está muy divertido Y está muy chingón Y la verdad Creo que En el fondo Si soy un Nintendero de corazón Pero por ejemplo Me gusta mucho Overwatch Me gusta mucho Halo Me gusta mucho Gears of War Entonces No No me consideraría 100% fanboy De Nintendo Pero de todas Creo que es la que más me gusta Así que sí Soy Nintendero Daniel Trejo pregunta ¿Por qué te dejas humillar Por el Wi-Ferry? ¿Ok? Yo digo Wi-Ferry Algunos dicen Wi-Ferry Otros dicen Wi-Ferry Wi-Ferry Es algo nuevo No me dejo humillar por él Así nos llevamos Yo siempre lo estoy chingando Él siempre me está chingando Es una relación Como de amor-odio Pero la verdad Es que me cae muy bien Santi Y No me dejo humillar por él La verdad Nos llevamos muy chido Y Saludos al Wi-Ferry original Muchas personas me dicen Que soy Joto Y cosas así En los mensajes Pues Jotos ustedes ¿Qué les parece? Son Jotos ustedes Pues nada gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Las noticias que les dimos aquí Y la parte de las preguntas Ya saben que Aquí siempre les vamos a dar Sus preguntas de Instagram Mándenoslas Suscríbanse al Instagram Es Arroba Wi-Fi Juegos Lo vamos a poner aquí Para que me den un putazo en la cara Espero que les haya gustado Bye Bye